A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecado. Señor, 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro santo y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ojalá toleraréis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándonos a Cristo como una virgen intacta. Pero, temo que, igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y la fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico, os propone un espíritu diferente del que recibisteis y un Evangelio diferente del que aceptasteis, y lo toleráis tan tranquilos. ¿En qué soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como lo he demostrado siempre y en todo. ¿Hice mal en abajarme para elevarnos a vosotros? Lo digo porque os anuncié de balde el Evangelio de Dios. Para estar a vuestro servicio, tuve que saquear otras iglesias, aceptando un subsidio. Mientras estuve con vosotros, aunque pasara necesidad, no me aproveché de nadie. Los hermanos que llegaron a Macedonia proveyeron a mis necesidades. Mi norma fue y seguirá siendo no seros gravoso en nada. Lo digo con la verdad de Cristo que poseo. Nadie en toda Acaya me quitará esta honra. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien lo sabe Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros, rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque, si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero, si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os podéis imaginar, el tiempo pasa volando. Ya hace una semana que llegué a Magdala. Doy gracias a Dios por este inmenso don. Y una de las primeras palabras que yo escuché en hebreo, y que logré entender, ocurrió en el momento en que una niña pequeña, tendría quizá tres añitos, le tiraba de la manga a su padre, y le llamaba Abba, Abba, Abba. Y en el Aleluya, en el versículo que acabamos de proclamar, antes de la proclamación del Evangelio, tenemos precisamente una citación del apóstol San Pablo, extraída de la carta a los romanos. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Jesucristo nos enseñó a llamar a Dios nuestro Señor, con esta expresión tan cercana, tan familiar para nosotros, cuando en familia llamamos a nuestro padre papá, a nuestra madre mamá. Jesucristo, hoy, en el Evangelio, nos propone esta oración, la oración más importante, la oración básica para todo cristiano, el Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración comienza primero con una introducción de siete palabras. Padre nuestro que estás en el cielo. Es como el pórtico de entrada, como la antesala para iniciar la oración. Nos situamos ante Dios, a Dios que está en el cielo, y que es nuestro Padre, yo como hijo aquí, Él como Padre allí, y vamos a entablar un diálogo, una conversación. Es importante para ello haber tenido una experiencia de la paternidad hermosa y bonita en esta vida. He conocido personas que quizás a quienes les puede resultar difícil la relación con Dios Padre, porque tal vez han experimentado un trauma en la relación con su Padre de la Tierra. Quizás no han conocido a su Padre, o quizás su Padre no fue un ejemplo para él. Si esto llegase a ocurrir, si la referencia de paternidad que tenemos en la Tierra de ese Padre con la P minúscula fuese negativa, es importante que la podamos superar. Y precisamente la relación de paternidad con Dios Padre con la P mayúscula nos puede ayudar a ello, a acercarnos más como hijos a Dios nuestro Señor que es nuestro Creador, con estas siete peticiones que se contienen en la oración del Padre nuestro. Las primeras tres peticiones están realizadas directamente a Dios Padre con un tú. Le decimos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Son las tres primeras peticiones en la oración del Padre nuestro. Santificar el nombre de Dios relacionado con el segundo mandamiento del decálogo. No jurarás el santo nombre de Dios en vano, sino que lo santificarás. Por eso, rezando el Padre nuestro, estamos santificando ya. el nombre de Dios nuestro Señor. Le estamos pidiendo que su reino venga, venga a nosotros, venga a este mundo, venga a la familia, que este reino se instaure en mi vida, en mi corazón, en mi ambiente laboral, en mi ambiente académico, en el ambiente social en el que estoy creciendo, que realmente en el reino de Cristo esté presente. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesucristo mismo en el huerto de los olivos, la noche del jueves santo, nos da un ejemplo de lo que significa hacer la voluntad del Padre. A veces la voluntad de Dios será fácil de acoger, pero en otras ocasiones, como fue en el caso de la noche del jueves santo, la voluntad del Padre es difícil. Jesucristo mismo repetía la oración, aparta de mí este cáliz, y sin embargo, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A continuación vienen otras cuatro peticiones, pero empleamos nosotros. Hablamos en plural, en primera persona del plural. Ya no nos dirigimos con un tú al Padre para que su nombre sea santificado, para que su reino venga, para que su voluntad se haga, sino que ahora todos nosotros, como comunidad eclesial, como familia, reunidos en oración, le estamos diciendo danos hoy nuestro pan de cada día. Y no solamente nos estamos refiriendo al alimento del cuerpo y que le pedimos a Dios que no falte nunca en la mesa, aunque sea un plato de arroz con frijoles, el pan, una sopa, una fruta, que no nos falte el pan de cada día, pero sobre todo también el pan de la Eucaristía. Estamos ahora participando en esta celebración eucarística, anhelando, deseando recibir el cuerpo de Cristo. Puedo contemplar a través de la cámara, a través de la pantalla, a cada uno de vosotros con ese deseo, con esa hambre de Dios. Y en este momento el Señor te está pidiendo hacer esta comunión espiritual. Que este deseo del pan de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, nos ayude, aunque estemos ahora en ayuno eucarístico, nos permita que vaya creciendo nosotros ese anhelo, ese deseo de recibirlos sacramentalmente. Continuamos diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hablamos también en plural, estamos implorando el perdón, pero nosotros mismos estamos colocando una condición. Dios nos va a perdonar siempre y cuando hagamos nosotros lo mismo con los demás. Por eso, Jesucristo va a reforzar después como conclusión de esta enseñanza que si no perdonáis a los demás sus culpas, tampoco vuestro Padre del Cielo os perdonará. Pero si los perdonáis, vuestro Padre del Cielo sí os perdonará. no nos dejes caer en la tentación. La palabra tentación significa una invitación muy sutil a obrar el mal. Por tanto, tentación no se identifica con pecado. Pecado, el pecado lo realizamos en el momento en el cual acogemos la tentación, secundamos, hacemos caso a la tentación que nos presenta el tentador de manera consciente y deliberada. Pero si el tentador nos presenta la tentación y le pedimos al Señor con fe, con confianza, no nos dejes caer en la tentación, Dios Padre vendrá a nuestro auxilio, a nuestro socorro, nos ayudará a vencer la tentación y entonces podremos crecer en el camino de la santidad. Y después concluimos las peticiones diciendo líbranos del maligno, líbranos del mal. Aquí Jesucristo está afirmando que existe el espíritu del mal, nos han querido hacer creer que no existe el diablo y sin embargo está trabajando. Él es el mentiroso, el engañador, el que nos tienta, desde el principio tentó a Adán y a Eva, como dice el mismo San Pablo en la lectura que hemos proclamado hace un momento, cuando dice que igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia. Así continúa también en nuestros tiempos el maligno tratando de seducirnos, pero Dios puede más. Por eso le rezamos con confianza, elevamos el Padre nuestro y cada vez que rezamos el Padre nuestro, Satanás, la serpiente antigua, huye espantado, asustado, porque esta oración para Satanás es, contra Satanás es un arma muy poderosa. Bien, pues ojalá que esta meditación que acabamos de hacer, que estamos haciendo en esta Eucaristía, nos ayude a ir creciendo cada vez más en nuestra vida de oración, en nuestra relación con Dios. Que así sea. Así sea. Así sea. que me verá, será que está equivocado y he descubierto que este loco está de amor pudiendo porque le hable. Yo no he querido saber más de la locura fiel en el aire, pero la pie me quiere regresar. y el no dejó de brindarme con el nacer. Déjate que te consuma este fuego, no apagues ya más esta modera que si no hay fuego no habrá la luz. creer creer que estoy clamado con el teatro, no encontrarás en otro lado quien quiera llamar por ti. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que según la doble condición de los dones que presentamos alimentas a los hombres y lo renuevas sacramentalmente concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú solicitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros ¿cuáles 6 7 8 9 9 10 12 13 14 14 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. SACRAMENTO DE NUESTRA Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, que hace breves instantes acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio, todos juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estar contigo en el monte de amor, oh Jesús, mi Señor, en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Cana, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó, y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor, Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tarot, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos con especial devoción a la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!